¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Yo soy Marina Rosado. Bienvenidos. Una persona sufrió heridas no mortales durante un tiroteo en el 4721 al norte de la calle 66 durante la madrugada del domingo. Los oficiales del Departamento de Policía de Omaha recibieron el reporte de disparos a la 1 a 10 de la mañana y localizaron a la víctima, Sardó, de 56 años. Se determinó que Dó estaba sentado adentro de un vehículo con amigos cuando se detuvo un automóvil modelo Chevy de color negro del cual salieron dos sospechosos que intentaron robarlos. Durante el intento de asalto se disparó un arma que fue la que hirió a Dó. Y una mujer de Omaha de 44 años resultó gravemente herida después de ser atropellada por un vehículo el sábado mientras cruzaba una calle en el centro de Omaha. El Departamento de Policía de nuestra ciudad dijo que Mandy Embry resultó herida durante un accidente en el que el chofer que la golpeó cedió a la fuga. El incidente ocurrió alrededor de las 10 de la noche en la calle 52 justo al sur de la calle Dodge. La víctima sufrió una lesión en la cabeza que se considera potencialmente mortal. La investigación para dar con el paradero del responsable aún está en curso. Y surge más información en el caso de fraude fiscal federal que involucra a un concejal de la ciudad de Omaha. Según documentos judiciales recientemente presentados, Pini Palermo, concejal del sur de Omaha, tuvo que desembolsar más de 200 mil dólares para pagarle al gobierno durante los últimos años. Palermo se declaró culpable de tres cargos de delito menor por no presentar sus declaraciones de impuestos por tres años diferentes y está a la espera de la sentencia a finales de este mes. A pesar de su condena, Palermo se ha negado a renunciar a su puesto en la ciudad. Cambiemos un poco de tema y hablemos del clima, ya que las condiciones han estado modificándose drásticamente para nuestra región, por lo que ya está aquí Gaby Moreno con más detalles. Gracias Marina, feliz lunes para todos. Llega un viento del oeste a 7 millas por hora con ráfagas del noroeste a 14 millas por hora y una sensación térmica en los 20. Además, las condiciones para esta noche esperamos de nieve al norte al noreste en algunas ciudades. Al sureste parcialmente nublados en el centro de igual manera. Al oeste, Chadrón, esperamos nieve, además con cielos nublados y en Skowloft cielos mayormente nublados. También la velocidad del viento muy fuerte al noreste, 32 millas por hora. Al sureste esperamos 27 millas por hora. En el centro de 15 y hasta 35 millas por hora del lado oeste de 25 y hasta 28 millas por hora. Las mínimas para esta noche en Kearney, Grand Island los 20, Norfolk los 12, Su City los 10, en Omaha los 15, igual manera en el Capitolio. Chadrón los 16 y en Skowloft los 20. Mire usted, ya que hablamos de las condiciones del tiempo, el mal clima ocasionó bloqueos en importantes carreteras de Iowa. De acuerdo con la patrulla estatal de ese estado, por lo menos una persona resultó herida en un accidente involucrando a más de 50 autos, como puede usted ver, en la lista de Estatal 80 en el condado de Polk. El percance tuvo lugar hoy lunes antes del mediodía. Según el Departamento de Transporte de Iowa, el incidente bloqueó la autopista interestatal 80 en dirección oeste entre la salida de la autopista 65 y la salida a la carretera interestatal 235. Y el domingo, el nivel del río Missouri en Nebraska City descendió por debajo del nivel de inundación por primera vez en 269 días. Cabe recordar que se emitió una alerta de inundación el pasado 11 de marzo, cuando el nivel de este río estaba a 10.6 pies. Y este se elevó casi 20 pies en los siguientes cuatro días para establecer un nuevo récord de 30.1 pies durante el 16 de marzo. Las liberaciones de agua de la presa de Gavins Point se reducirán a 3.000 pies cúbicos por segundo cada día hasta la liberación total que será de 27.000, donde permanecerá hasta que termine este mes de diciembre. Y pasando a más noticias nacionales, hoy lunes tuvo lugar otra audiencia clave en la investigación contra Donald Trump, en la que los demócratas sobresalieron por exponer sus pruebas contra el presidente. En lo que fue probablemente la última audiencia pública antes de redactar artículos de juicio político, los demócratas se centraron en las acciones del presidente Trump, mientras los republicanos siguieron criticando este proceso. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes podría votar para enviar dichos artículos a la Cámara de Representantes este fin de semana. Y ya que hablamos del primer mandatario, este anunció que aplazará temporalmente su decisión de designar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas. Y agregó que fue a petición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con quien sostiene una excelente relación. Víctor Silva tiene las reacciones desde México. En un giro inesperado, el presidente Donald Trump retiró su amenaza de designar a los cárteles mexicanos como terroristas. Al anunciarlo en Twitter, aseguró que fue a petición del presidente de México. Retrasaremos temporalmente esta designación e intensificaremos los esfuerzos conjuntos para tratar contundentemente con estas organizaciones sanguinarias y en constante crecimiento. El anuncio de Trump recibió el agradecimiento del mandatario mexicano. La política se inventó para evitar la confrontación. Mientras, el canciller mexicano atajó cualquier conjetura, asegurando que México no le ofreció nada a cambio a Donald Trump para frenar su amenaza. La propuesta había generado el temor de que la designación fuera utilizada por Estados Unidos como pretexto para intervenir en el país. Pero quienes no están de acuerdo son la familia LeBarón, que habían pedido la intervención del gobierno estadounidense para hacer justicia. Tras el anuncio, ahora piden a Obrador frenar a los cárteles. Que nos pida ayuda a los ciudadanos, un soldado en cada hijo, y a ver cómo entre todos juntos vamos a detener la masacre. Para los mexicanos en las calles, la decisión del presidente Donald Trump genera opiniones encontradas. Sí, yo creo que México debería aceptar la ayuda de Estados Unidos. Sí, está muy difícil la situación del narcotráfico, pero tanto como para ponerlo como terrorismo, ya son cosas muy diferentes. Mientras, para este especialista, esto no es más que un manotazo en la mesa del gobierno estadounidense. Nosotros te podemos ayudar, o si definitivamente tú no puedes, nosotros vamos a tener que intervenir. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Y a pesar de que AMLO dice que México es un país seguro, muchos mexicanos aún tienen dudas sobre visitar por carretera ese país durante las vacaciones. Volvemos con esto y más. Un hombre de Kansas se enfrenta a cargos por drogas y armas después de ser detenido en una operación encubierta en Falls City. El 4 de diciembre, los agentes de la policía llevaron a cabo una compra controlada de metanfetamina y armas de fuego. A Cody Ryan, de 31 años, Ryan salió huyendo para no ser arrestado y tuvo que ser perseguido durante un operativo que terminó al sur de las autopistas 8 y 105 cuando finalmente perdió el control de su vehículo y se estrelló. Ryan salió de ese vehículo y corrió un cuarto de milla por un campo de maíz antes de ser arrestado. Al revisar su automóvil se encontró una pistola, 11 onzas de metanfetamina y 2.300 dólares en efectivo. La operación fue realizada por la oficina del Alguacil del condado de Richardson y el departamento de policía de Falls City. Y los investigadores consideran como sospechosos los incendios ocurridos este domingo en varias propiedades que esperaban ser demolidas en Bellevue. Según informó la estación WOWT 6 News, los incendios estallaron en la comunidad de Paradise Lake, devastada por las inundaciones. Los remolques habían quedado inhabitables por las lluvias que ocurrieron en el estado durante la primavera y precisamente dos de ellos ardieron en llamas el domingo. El departamento de bomberos de Bellevue estuvo en escena durante horas tratando de controlar el fuego. La causa exacta de los incendios se desconoce en este momento y el incidente se encuentra actualmente bajo investigación. Y un hombre fue detenido por manejar intoxicado y realizar amenazas terroristas. La policía de Grand Island dio a conocer que Luis Ceja Jr. fue arrestado por conducir ebrio tras ser encontrado inconsciente en el asiento del conductor de un vehículo rodeado por numerosos contenedores de alcohol abiertos. Ceja repetidamente admitió que estaba borracho y no pasó las pruebas del alcoholímetro. Un sujeto de nombre Justin Lindbergh, que estaba con él, intentó impedir que los oficiales detuvieran a Ceja e incluso amenazó con dispararles. El incidente terminó con Ceja Jr. arrestado por un DUI y otros cargos, en tanto que Lindbergh fue detenido por obstruir a la autoridad realizar amenazas terroristas. Y después de la nieve, que causó graves problemas de tráfico, ¿qué podemos esperar para los días que siguen? Veamos los mapas. ¿Qué tal amigos de Telemundo Nebrasca? Les saluda una vez más Gaby Moreno en este lunes, principio de semana, las ráfagas de nieve continúan llegando desde el noroeste hacia el centro de nuestro país y hacia la costa este acompañada de lluvias y tormentas eléctricas. ¿Qué es lo que pasa aquí en Nebrasca? Por el momento cielos despejados como podemos ver, pero también habrá ráfagas de nieve y de viento de igual manera para esta noche. Además, se llega un viento del noroeste a 9 millas por hora, con ráfagas del noroeste a 15 millas por hora y una sensación térmica en los 21. También las condiciones para el día de mañana martes, se espera nieve al norte, al noreste con cielos nublados, de igual manera al sureste en el centro, cielos parcialmente soleados y del lado oeste en Chadrón se espera nieve con cielos nublados y en Skowlof mayormente nublados. También tendremos un viento a 9 millas por hora al noreste, ya más tranquilos, 7 millas por hora al sureste. En el centro esperamos de 7 y a 8 millas por hora, del lado oeste de 7 y a 8 millas por hora también. Las máximas para el día de mañana martes en Carnie 32, Grand Island 31, North for los 25, Susir y los 20, en Omaha los 26, en Lincoln los 30, Chadrón 37 y en Skowlof los 41. Las mínimas para el día de mañana en Carnie los 23, en Gran Island 24, North for los 15, Susir y los 12, en Omaha los 17, en Lincoln los 19, del lado oeste cerca de los 20. También para el día de mañana martes una máxima de 26, mínima de 17, mayormente nublado. Para el miércoles también un día mayormente nublado, máxima de 31, mínima de 23. Después el jueves mayormente nublado, con una máxima de 45, mínima de 29. ¿Qué nos espera para este fin de semana? Para el día viernes una máxima de 48, la baja descenderá en los 27. Para el sábado probabilidad de nieve, con una máxima de 36, mínima de 18. Un distrito escolar de Nebraska está pidiéndole a los conductores que obedezcan las leyes estatales de tránsito, después de recibir informes de que algunos conductores no se detienen cuando los autobuses escolares tienen los señalamientos de alto extendidos a los costados. El periódico Hastings Tribune informó que los funcionarios de las escuelas públicas de esta ciudad recibieron el informe de que automovilistas ponen en riesgo la seguridad de los estudiantes al ignorar esas señales. David Hasey, director de Operaciones y Recursos Humanos del distrito, dijo que la mayoría de las personas que ignoran la señal de alto van en la dirección opuesta. Y pasemos ahora a revisar la información que nos llega desde México, donde se cumplió su primer año bajo el mandato de López Obrador, con una violencia sin precedentes. Ahora, justo antes de la Navidad, muchos mexicanos en este país quieren viajar hacia allá en carretera. Pero a pesar del peligro, el anhelo de reunirse con sus seres queridos, según nos dice Guadalupe Venegas, es más fuerte. Así es como el gobierno de México anunció la implementación del programa paisano para darle la bienvenida a los connacionales que visitan esta temporada navideña. Pero la realidad en México también es esta. Y esta. En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ya se registran más de 30 mil homicidios dolosos. Es el inicio de sexenio más alto de violencia del que se tenga registro. Aún así, los paisanos que pueden regresan a su tierra. Así lo hará Patricia, quien visitará el país después de 20 años sin ir. Siento nervios, pero a la vez es alegría de volver a ver mi pueblo. El presidente dice que serán bien recibidos. Con mucho cariño, con mucho afecto, cuidarlos, protegerlos. El gobierno de México espera que sean hasta 3.8 millones de paisanos a quienes buscan proteger haciendo uso de la polémica Guardia Nacional, junto con los 354 módulos instalados en aeropuertos, puntos de reunión y puertos de entrada por tierra, por donde muchos estarán entrando. Tienes que poner cuidado, ¿verdad? A veces si ya es muy noche, quedarte en un lugar donde esté habitado. Otros prefieren evitar esa vía. Porque por carretera hay más violencia, ahorita como está en México. Se vive más violencia, secuestros, extorsiones, puro robo. Prefiero por avión. Una de las formas en las que el gobierno mexicano quiere darle seguridad a los viajeros por carretera es implementando más caravanas con patrullas que estén acompañando a los conductores. La información de estas caravanas las personas la podrán adquirir cuando entren por los puertos de entrada. En Los Ángeles, California, Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo. ¿Ustedes en los que no puede dejar de revisar su celular y textear aún mientras camina? Tenga cuidado porque se han incrementado los accidentes por esta actividad y luego de la pausa le tendremos más detalles. En temas de salud, la presidenta del Sindicato de Maestros de Escuelas Públicas de Nebraska dijo que está escuchando las preocupaciones de las escuelas rurales sobre la falta de servicios de salud mental y de ayuda estatal para hacer algo al respecto. Muchas escuelas han dicho que también les preocupa la retención de maestros calificados, particularmente en esas zonas rurales. La presidenta de la Asociación de Educación del Estado de Nebraska, Jenny Benson, dijo en una entrevista con el periódico Scott's Blob, Star Herald, durante el fin de semana que espera abordar todos esos problemas y otros más en la próxima sesión legislativa. Y en nuestro segmento de salud, caminar y escribir en el celular puede ser una combinación muy peligrosa y es una imagen que vemos a diario. Miles de personas han terminado ya en el hospital en los últimos años por esto. Así lo revela un estudio científico que por primera vez alerta sobre los peligros de tener los ojos puestos en la pantalla y no en la calle. Gonzalo camina sin distraerse, no así muchos a su alrededor. Cruzan la calle sin mirar dónde pisan, quizás sin medir las consecuencias de andar distraídos con celular en mano. Iba caminando por la acera y me cayó el mensaje y me distrae. Cuando vine a ver ya había pegado en el poste. ¿Y luego? Luego me tocó ir al hospital porque me rompí la nariz. Casos como el suyo son cada vez más comunes. Se han multiplicado más del 200% según un reciente estudio de la Asociación Médica Estadounidense, que estima que la distracción por usar el celular ha dejado 76 mil lesionados a nivel nacional en los últimos 20 años. Las estadísticas revelan un aumento en este tipo de accidentes a partir del 2007, lo que no es una coincidencia, pues es el año del lanzamiento del primer teléfono inteligente. Ocurre más entre los jóvenes, quienes tienen entre 13 y 29 años, como Hilaria, quien trata de no sacar su teléfono, pero también es parte de las cifras. Veo un texto importante, tal vez del novio, y me lo pongo así en frente a la cara, y una vez había un basurero y me lo pegué al lado porque no estaba viendo el sidewalk, sino estaba viendo el teléfono. Las lesiones más comunes que incluso pueden llevar a la sala de emergencia son de cabeza y cuello, incluyendo fracturas, y algunas con consecuencias a largo plazo. Una concusión puede causar muchos trastornos en cuanto a la concentración. Incrementan mucho la fatiga y no se pueden concentrar eventualmente. Y es algo que dura mucho tiempo para poder mejorarse. Por eso Gonzalo dice que ya aprendió la lección. Javier Vega, Noticias Telemundo. Cambiando de tema, ¿ya colocó usted su nacimiento en casa? Hay una escena de la natividad que está generando mucho de qué hablar por el momento político de su contexto. Contrario a lo que estamos acostumbrados a ver con la Sagrada Familia Reunida, esta escena muestra a María, José y al niño Jesús separados y puestos en sus propias jaulas. Una referencia a las familias separadas en la frontera entre Estados Unidos y México. La reverenda Karen Clarestein es la nueva pastora en la Iglesia Metodista Unida en Claremont. Y ella fue quien compartió las imágenes en Facebook con la esperanza de que todos aquí en los Estados Unidos podamos reflexionar sobre lo que viven hoy los migrantes separados en la frontera. Y el pelador Andy Ruiz perdió los tres cinturones del título mundial de peso pesado. Josué Rosas nos presenta los detalles de su derrota en su segmento deportivo al volver.